Ayer escuché la estúpida de Ebe de Bonafini. A mí lo único que me queda sobre Ebe de Bonafini es humillarla. Porque nos humilló tanto a todos y dice tantas pelotudeces. Pero más estúpida que ella son los 20 estúpidos que están alrededor del aplaude. Yo no puedo creer que se haya reducido a ese núcleo de pelotudos el discurso de esta sinvergüenza. Una señora que tiene que ir a Comodoro Pi procesada, está procesada, ¿no? Por estafa, con el hijastro, con los dos parados que tenían, los joclenders, los dos pelotudos parricidas. Uno más que otro. Sí, uno lo mató más que el otro, el padre y la madre. Estos dos sinvergüenza, con la vieja sinvergüenza, hicieron el trío del escruche. Y habla todavía esta vieja de mierda. No se olvida, cuando se escapó, que en la combi, arriba de la vereda, manejando arriba de la vereda, de la justicia. Es una prófuga, para mí es una prófuga. Sinvergüenza que cagó en la catedral y me dio arriba de la tumba de los desaparecidos. Porque usó a los desaparecidos para hacer plata. Bien están, ahí está el otro tarado de Maradona bailando para Maduro, pelotudo del otro. Mirá, mirá. Estúpido. ¿Sabés qué es el gordo? Es el gordo. Es increíble. Si le decís mono, te hacen un piquete los monos. Totalmente. ¿Sabés que si le decís que es un mono, los piquetes te cortan una goma en la calle y los monos... Papel triste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no son? Triste, triste. ¿Qué vejez de mierda? ¿Qué ridículo? ¿Qué gordo, pelotudo? Bueno.